Hola a todos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy muy bien. Yo aquí de nuevo dejándoles un video que espero les sirva para su reflexión personal, pero hoy sobre todo para ponerse de este lado, del lado del que está hablando, del lado del que ustedes ven frente a su pantalla. Hoy vamos a hablar de lo que realmente significa ser un gay, un homosexual, sean hombres o mujeres, independientemente. Sé que para algunos es un tema irrelevante, sé que para otros es un tema aburrido, sé que para otros es un tema muy trillado, muy trivial, pero siempre es bueno aprender a ver qué siente la otra persona, ¿no? Detrás de todos esos personajes que ustedes ven de Memo, que ríe, que grita, que es muy payaso, que dice muchas malas palabras, que siempre tiene un... que le gusta que se acerque para que lo... para... para... para que las personas busquen consejo, que me gusta hacer una luz en este mundo. Claro que también yo tuve mis guerras y tengo mis demonios emocionales y espirituales de los cuales tengo que estar viviendo, ¿sí? Ser gay en la actualidad no es fácil, y laboralmente menos. ¿Por qué? Porque uno, si hay dos personas con las mismas capacidades cognitivas, vamos a llamarle por ese modo, se van a ir siempre por el más macho o por la mujer atractiva o la chica en este caso, ¿no? Lo que la cultura considera como normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí se me nota kilómetros, de aquí a Tijuana se me notan los ademanes, la voz no miente, mi peinado, mi forma de vestir, que todo eso a veces ha sido, ha sido, pues, sacado a la luz, diciendo que... una serie de características, de cosas que a veces no concuerdan, pero nada que ver, olvidemos ese tema. Es difícil, ¿por qué? Porque regularmente la mayoría de los gays, centrados, centrados. Perdonenme por lo que voy a decir, pero así como hay tipos de heterosexuales, hay tipos de gays, hay quienes son muy fiesteros, muy reventados, adictos al sexo, adictos a las drogas, adictos a alguna otra sustancia, ¿no? Hay de todo en la villa del señor, y aquí no entran orientaciones sexuales. Pero, habemos personas gays, que conozco yo, unas muy pocas de seguro, que tratan de llevar una vida seria dentro de lo que cabe, o sea, ella personal. Porque lo que ustedes ven ante el público, pues, insisto, es un personaje, y me gusta crear personajes, pero hoy no soy un personaje. Hoy habla Memo, hoy habla Guillermo, ¿no? Desde el fondo de su corazón. Habemos gays que, a pesar de todos esos ademanes, y esas palabras, y esas oraciones, esas frases tan graciosas, a veces hasta ridículas, pues, se encuentra una guerra muy pesada, ¿no? Tratar de ir contra la corriente, porque todo el mundo cree que los gays es desenfreno, es todo libertinaje. Bueno, si algunas personas lo ven así, insisto, es como un heterosexual, es lo mismo, y se debe de respetar ese punto de vista, siempre y cuando no dañen a terceras personas. Pero cuando intentamos hacer las cosas bien, no sé, hacer tu trabajo bien, no hablar de tu vida personal, no hacerla pública, no hablar de cosas que no son, todos dicen, ¿por qué no platicas tus cosas? ¿por qué no las platicas? Bueno, no es lo mismo que le platiques tú como gay a mis amigos, que la mayoría, la gran, gran mayoría, simplemente tengo dos amigos gays, heterosexuales, porque no te van a entender. Y ya platicarle tus problemas a una persona que tiene tus mismas preferencias, sientes más afinidad, o que está más contigo, o te va a apoyar. Hay muchísimos tabúes, ¿no? Primero piensan que estamos podridos en dinero, y que por eso estamos urgidos de sexo, y que tenemos que mantener, y que tenemos que pagar, y que tenemos esto, y tenemos lo otro. No, tenemos las mismas carencias económicas que todas las personas en el mundo, ¿no? Si bien, bueno, a lo mejor somos más ahorrativos, o a lo mejor no se nos da, o mantener una familia, pero a lo mejor tengo un carro que necesita mantenimiento, a lo mejor tengo mi casa que la tengo que estar pagando cada mes, tengo, no sé, cuentas que pagar, que invertir en mí, en mis estudios, etcétera, etcétera, y nos intentamos ir por el buen camino, ¿no? Digamos de ser un ejemplo, de luchar, de ese ejemplo de decir no te detengas, pero cuando tus alas están en pleno vuelo, entre más grandes son tus alas, más te las van a querer arrancar, y más en la cuestión laboral, insisto, llegas con proyectos buenos, 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 o bueno, para ti son buenos, no sé, para los demás, y siempre hay ese limitante o ese estigma de que no, porque es que, ¿qué va a decir la sociedad? ¿o qué van a decir los demás? ¿qué van a decir los padres de familia? ¿qué van a decir los alumnos? ¿qué van a decir los superiores? ¿qué van a decir el rector? ¿qué van a decir los otros directores? etcétera, 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 se cansa uno de eso, ¿no? y llega un punto en el que dice, bueno, ya, me voy a volver invisible, ¿no? y es malísimo juzgar de verdad a una persona por cómo se viste, por cómo habla, etcétera, etcétera, yo me podré vestir como me he visto, me gustan mucho las transparencias, siempre me van a ver de negro, ahorita explico por qué de negro, me van a ver siempre con la pestaña un poquito enchinada, con un poquito base de maquillaje, por qué, aparte que es para las espinillas, no sé, porque quiero verme bien, eso es un gusto que me tengo que dar yo, y eso no les da mérito a ninguna persona a que me cataloguen como si soy femenino o soy muy amanerado, no, sigo siendo hombre, yo me veo en el espejo y sigo siendo un hombre hecho y derecho, ¿sí? y me acepto tal y como soy, punto, o sea, me amo con todas estas transivestaciones del rol de género, pues me acepto tal y como soy, ¿no? Creen también que uno siempre se lo pasa rodeado de gente y de fiestas y, uh, vámonos a divertir, uh, uh, no, 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 la mayor parte del tiempo un gay adulto que está en contacto con su espiritualidad, está en contacto con Dios, porque eso es lo importante, tenerlo en tu corazón, uh, es una lucha, ¿no? más bien nos gusta más la soledad, estar pensando, estar reflexionando, estar escribiendo, que por cierto, estoy, estoy haciendo un libro de pensamientos, espero y pronto lo pueda acabar para poder publicarlo y espero me lo puedan comprar, ¿no? quiero enseñar, quiero demostrar, a eso iba, a eso iba, quiero demostrar que este homosexual que ve en su pantalla, porque eso soy y no lo voy a negar nunca, se ha quemado las pestañas estudiando, se ha quemado las pestañas trabajando, ¿sí? ha alimentado su cerebro, ha tratado de ser multidisciplinario y de algún día demostrarle al mundo que una persona gay puede llegar muy lejos, yo sé que personas gays que han llegado muy lejos, pero siempre son a puerta cerrada o cloceteros, ¿no? pero cuando me dice una persona abiertamente, abiertamente triunfadora, que esté en puestos muy arriba, ¿no? a excepción de los artistas, pero en cuestiones educativas siempre cuesta bastante, mucho, 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 mucho te dirán que no, te dirán que sí, te dirán que esto, pero a fin de cuentas uno sabe que el machismo va a seguir existiendo y siempre te van a hacer a un lado, siempre, siempre, eso es cajón si bien todos somos reemplazables, perdón, 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 me corrijo, me corrijo si bien nadie es indispensable, no podemos ser reemplazables, ¿sí? porque sea como yo sea, va a haber una persona que en algún futuro va a hacer lo mismo que yo estoy haciendo pero lo va a hacer de una forma tan distinta y para el trabajo que yo estoy haciendo no se necesita una persona en específico, se necesita un Guillermo, un Memo una persona con preferencias diferentes, ¿por qué? porque le quiero enseñar a mis alumnos, a la escuela, a la sociedad, que siendo como se es se puede llevar una vida plena, feliz, con una fe firme, con una lucha que a veces te caes, pero luego también te levantas y de repente pues dices, vamos a seguir adelante, ¿no? convivimos mucho con la soledad, ¿sí? mucha gente te dice, un ejemplo, es que haz tu vida, no te detengas por tu familia, no te detengas por tu mamá, por tu papá no, es muy fácil decir eso, no te detengas, pero no, no tenemos ni el corazón yo no tengo el corazón para dejar sola a mi madre que está enferma para venirme a hacer mi vida, no, es que no has encontrado a nadie es que te va a amar el amor porque no has salido a buscar a ver, espérenme, es que en ningún momento quiero salir a buscar si algún día esa persona o Dios me lo pone en mi camino lo tendría que conocer, pero para qué ir a buscar aparte, ¿para qué? si la gran mayoría de las personas que se nos acercan están buscando algo, ya sea puro sexo, dinero o una noche y de repente pues ni siquiera ni un besito ¿no? o sea, qué asco de veras pero en fin es una lucha y tenemos que volver a seguir que volver a intentar pero actualmente la vida de un gay adulto está llena, insisto, siempre de tabúes de críticas, de burlas siempre hay adjetivos calificativos siempre está el dedo siempre eres el joto, eres el puto eres esto, eres el afeminado eres el maricón bla, 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 bla y yo tenerme que enfrentar a eso treinta y tantos años de mi vida llega un punto en el que dice bueno, ya no me interesa lo que digan los demás pero desde que yo vi cómo estaba el mundo gay tan podrido tan lleno de shit que que se desvivían en excesos que todos pasamos por eso no voy a decir que no yo también tuve mi época loca pero traté de de llevarla lo más sanamente posible pero todos tenemos cola que nos pisen ¿no? eso no quiere decir que yo sea un santo no, ni pretendo serlo pero llega un punto en el que ves tanta mierda y te cansa y dices yo no quiero pertenecer a ese a ese mundo soy parte de él pero no me siento perteneciente de él ¿no? e intentas llevar tu vida por otro camino pero como la gente está acostumbrada a ciertos etiquetas a ciertas ciertos machismos pues jamás te van a hacer casa y menos si eres joven porque dicen gay y joven ha de tener unas ideas bien locas ¿no? no mis señores no mis señoras me han sacado de proyectos de los que ustedes no tienen idea que me han dolido hasta el alma hasta el alma tuve que dejar de hacer lo que amo que es la orientación educativa tuve que dejar eso ahorita guardadito en un cajón por mis preferencias no voy a decir más no pienso decir más pero ustedes creen que no me dolió que por mis preferencias tener que dejar un lugar al que yo me sentía lleno pleno completo y de repente pues salen las feministas o las hembristas no te crean feminismo es una cosa salen las hembristas y los machistas con su espada de la justicia te cortan la cabeza eso yo jamás lo haría no pero en fin es muy difícil si me tengo si nos tenemos que quedar solos nos tenemos que quedar solos si encuentran en la muerte su vida bendito sea Dios traten de llevar las cosas bien si se puede llevar una relación en serio por supuesto que sí pero todo está en cómo lo pinta mi madurez y cómo yo me venda ante los demás probablemente no no probablemente estoy seguro que yo también he tenido mis errores y que a lo mejor por ese personaje que a veces es exagero la gente cree que soy de una manera que realmente no soy ven que bromeo que ha habido madres que digo esto que digo lo otro pero en realidad es la persona que está en bien o sea Guillermo es lo que se dice es también una persona que siempre me afliciona que siempre está pensando en un futuro siempre está pensando un paso adelante cómo ayudar a los demás a qué decir qué no decir a ser feliz a los que están a mi alrededor y para ser feliz a las personas que realmente están a mi alrededor tengo que bailar jotear mariconear lo que quieran con tal de yo sacarle una risa lo voy a hacer y eso no significa que sea una persona mala o desenfrenada o alocada o etcétera 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 así que espero y se nos abran las puertas en todas las universidades que son incluyentes más no excluyentes pero regularmente son excluyentes insisto tendrían otra cosa pero no el día de mañana que las cosas cambien yo se los diré pero mientras tanto no insisto si el amor llega llegará si no yo no me frustra antes era de que ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? ¿qué tengo mal yo? cambié mi forma de vestir una mil veces cambié mi forma de hablar una mil veces me he peinado muchísimas más hasta que después dije bueno yo no tengo que quedar bien con nadie esa persona tiene que quedar bien conmigo o sea ve nada más lo que te estás echando al plato ¿no? yo 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 me tengo que echar porras si no pues quién me las va a echar pero hasta en cuestiones políticas es muy difícil ¿no? pero insisto gana el más macho o la más hembra y los que estamos en medio siempre terminamos perdiendo porque somos eso minoría yo lo único que pido es una oportunidad y de que ustedes las personas que realmente me conozcan me ayuden a con esta lucha y a decir el maestro memo sea como es ha sido una luz en mi vida y si para alguno de ustedes ha sido una luz siendo como soy créanme que se los agradezco con toda el alma y gracias a todos a esos padres de familia que ustedes saben quiénes son que se han acercado para darme sus palabras de aliento me los llevo en el alma de verdad de verdad de verdad los quiero mucho un abrazo y que Dios la Virgen y sus ángeles de la guarda los cuiden siempre 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 un abrazo fuerte y nos vemos la próxima bye bye